Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas las personas que se conectan con nosotros en esta invitación al conversatorio a la escucha de la infancia que hacemos desde CIFIC, la comunidad de indagación en filosofía e infancia en Chile, del departamento de filosofía de la facultad de filosofía y humanidad de la universidad de Chile. Estamos muy muy felices de haber logrado este espacio y haber logrado también poder contar hoy día con la y el invitado que tenemos a este espacio de diálogo que quisiéramos abrir esta conversación compartida por medio de los espacios de participación que se puede tener en el Facebook de la facultad de CIFIC. Este año nos parecía muy importante y por eso el título de nuestro conversatorio, nuestros conversatorios, este jueves y el próximo, a la escucha de la infancia, particularmente en el contexto que hemos estado viviendo, el contexto actual que para nosotros se sitúa en un tiempo cronológico mirado desde un poquito antes desde el estallido, pero considerando lo que se ha llamado el estallido social, la revuelta social, y en el área nuestra de filosofía e infancia efectivamente quisimos jugar también con este concepto, la infancia, esas voces, esa voz que habitualmente no es escuchada o que quizás no es escuchada porque no la oímos, porque no nos damos quizás el tiempo, la intención de esa escucha. Por lo tanto, en ese mismo sentido es que nombramos así los conversatorios para hacer la conciencia de poder ir generando y disponer los espacios, no solo los espacios, sino que nuestros seres, nuestros cuerpos, para prestar oídos a esa voz. En ese sentido simbólico de lo que implica disponerse a la escucha de la infancia, también nos parecía muy importante, y es lo que queremos traer en estos dos encuentros, de este jueves y del próximo, reconocer el lugar que han jugado en el contexto político que hemos estado viviendo a nivel nacional, la presencia de las, los y les jóvenes de nuestro país, en cuanto a actores y sujetos que son, que son parte del mundo que compartimos, y en particular como protagonistas de los desencajes, podríamos decir, del orden político en el que habíamos estado viviendo. Por eso es que queremos hablar de esto, queremos poder compartir las inquietudes y las experiencias en las cuales hemos estado todas, todas, todos y todos nosotros. Nos encontramos aquí, les decía felizmente, con dos personas invitadas, pero también quiero comentarles que estamos en representación del equipo de CIFIC, no alcanzamos a estar todas, todos y todas los que constituimos CIFIC, pero estamos aquí con Olga Grau, académica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile, persona que crea el espacio para construir al interior del departamento también el trabajo en filosofía de infancia, y que ha sido quien nos ha educado, nos ha traído a este camino, a la mayoría de quienes constituimos CIFIC. Estamos también con Corina Chau, filósofa integrante de CIFIC, que también es académica, profesora del Diplomado de Filosofía de la Infancia, que impartimos desde CIFIC. Y ellas van a estar, Corina va a estar a cargo de la revisión de las preguntas, recoger las preguntas que ustedes puedan estar dirigiendo en la conversación, así que anímense a eso también, ella nos las va a estar haciendo llegar para poder hacer el puente en este diálogo. Y bueno, vamos a nuestra y nuestro invitado, tenemos a Manuela Gutiérrez, ella es vocera norte de la CONES, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, es estudiante del Colegio Manuel Castro Ramos de Iquique, y es militante de las Juventudes Comunistas de Chile. Y junto con ella, tenemos también a Isaac Rabetiat Ballester, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Talca, director del Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia, el CEDIA de la misma universidad, y subcoordinador general de la Red de Universidades Unidas por la Infancia, RUPI, a la que, alegremente, CIFIC se unió este año. Así que, muchísimas gracias a los dos. Va a partir este conversatorio, vamos a contar primero con la participación de Isaac, que nos va a hablar, en realidad, de dos grandes temas, por el trabajo que realiza, nos va a poder poner una especie de síntesis respecto del lugar de la participación de la infancia, y en ese mismo sentido le pedíamos, porque no pudimos contar, hubiéramos querido contar con uno de las y los jóvenes que participan en un proyecto que se llama la Alianza Amigos Cuenta. Como no pudimos conseguirlo, por suerte Isaac trabaja en eso mismo también, ha estado participando de esa organización, entonces va a aprovechar de contarnos de aquellos que a veces son espacios que no se conocen. Súper, mil gracias Isolda, y mil gracias a CIFIC por la invitación y por generar estos espacios. Yo lo personalizo en Isolda, que es compañera con quien compartimos el espacio de la red de universidades por la infancia, pero lo hago extensivo a todo el equipo CIFIC, por eso, por pensar también desde la Facultad de Filosofía en estos temas de niñez, y realmente así es como se logra esa transversalidad y que entre disciplinas hablemos y reflexionemos juntos. Y también mil gracias a Manuela por acompañarnos, porque claro, si no hablar de participación de niñas y adolescentes, sin que en este caso hubiera al menos un representante adolescente, pues sería como un poco un contrasentido. Así que mil gracias Manuela también por hacerte el tiempo de estar con nosotros y con nosotras. Yo voy a partir, voy a intentar no ser muy latero y voy a dar cuatro ideas, y a partir de aquí, según también por lo que vaya comentando Manuela, entramos también con el resto del equipo de la CIFIC y con la gente que nos ve desde el Facebook en diálogo, que yo creo que es lo interesante. Lo primero, y voy a intentar ser un poco ahí, yo como provocar a veces un poco, primero hablamos mucho del concepto participación y decimos, ahora vamos a hablar del concepto participación. A mí particularmente y como tal, eso de decir que el derecho de participación de niños, niñas y adolescentes nunca me ha gustado particularmente. No el hecho en sí que implica, sino el concepto. En primer lugar, yo siempre digo y siempre acudimos, la Convención de los Derechos del Niño, en ningún lugar habla del derecho de participación. No aparece, no existe como tal. ¿Por qué a mí no me gusta este concepto de participación como tal a veces? ¿Cómo se emplea el sí al concepto? Porque a veces da la sensación que dentro de este paraguas o de este marco, se denomina derecho de participación de niños, niñas y adolescentes, ahí cabe todo. A cualquier cosa a veces ya le denominamos el derecho de participación, que fíjense que habitualmente además lo vinculamos con el derecho del niño, niña y adolescente a ser oído. Que yo diría ser escuchado, como además muy bien decía Isolda, yo puedo oír a alguien pero no escucharle. Si lo que estamos buscando son espacios representativos donde además de oír a las personas que no alcanzan los 18 años, escuchamos cuál es su mensaje. ¿Qué me gustaría a mí? Y ahí empiezo yo ya con... ¿Cómo me gusta a mí hablar de estos conceptos? Miren, bajo el paraguas de derecho de participación, habitualmente, en muchas ocasiones, fíjense, que se suelen incluir dos elementos. Una visión como muy restringida. Uno, lo que es la participación social de niños, niñas y adolescentes. Con eso no estoy diciendo que no debe existir, ni mucho menos. Sino lo que estoy diciendo es el peligro a veces de solo verlo desde esta perspectiva. Participación social solo. Es decir, generemos espacios, estilo consejos consultivos, parlamentos infantiles y adolescentes, cada uno le llame como quiera, ¿de acuerdo? A nivel local, regional, nacional, internacional, me da igual ahora, ¿de acuerdo? Espacios de participación social. O se vincula mucho el tema de participación con el derecho del niño o niña a ser oído y se vincula además particularmente en ámbitos, diríamos, de conflicto. Es decir, no sé, en un proceso judicial de divorcio, de separación, de medidas de protección, que decimos hay que escuchar, ¿verdad? El niño o niña adolescente que está vinculado en esa situación porque tiene derecho de participación. Y de ahí no solemos salir. Para mí, ¿qué deberías y por dónde deberíamos partir para que realmente tuviese impacto la participación? Para mí hay una parte y que aparece más en la Convención de los Derechos del Niño y que de ahí surge para mí la verdadera participación como tal, que son lo que se denominan derechos civiles y políticos. Yo siempre digo, sí, a un niño o niña adolescente, y ahora tengo aquí a Manuela, perdón a Manuela, que te utilice como ejemplo, lo me utilizaría a mí mismo, pero tristemente ya he superado los 18 años. No digo nadie más de quien me acompaña por si acaso para no herir sensibilidades, ¿verdad? Pero aquí tengo claro que Manuela está por debajo de los 18 años, ¿no? Fantástico. A mí, ¿de qué me sirve? Y repito, voy a provocar, ¿eh? ¿De qué me sirve generar un montón de espacios que debe haberlos? ¿Pero de qué me sirve solo centrar o focalizar el derecho de participación de adolescentes, en este caso como Manuela, en determinadas redes, que ellos como grupo de acuerdo social van a dar su opinión, su punto de vista, su determinadas situaciones que le rodean en su devenir diario, ¿de qué me sirve eso? Si cuando yo veo a Manuela Gutiérrez de, no sé, 15, 16 años, con su nombre y apellidos individualmente considerada, en cuanto a los derechos civiles y políticos de lo que es titular, en su día a día, el sistema le responde diciendo no eres interlocutora válida y, por ejemplo, si hoy en día Manuela, con un grupo de compañeras y compañeros suyos actualmente en Chile, decide constituir una asociación, el sistema le responde a día de hoy, noviembre de 2020, diciendo, sois incapaces y no tenéis la capacidad para poder constituir de manera autónoma una asociación. No sé si me explico con eso. Es decir, construimos la casa desde el tejado. Es decir, si a un niño, niña adolescente, repito, con nombres y apellidos, no le consideramos como un sujeto activo de presente, ¿cómo demonios, perdonar la expresión, si vamos a validar cuando actúan dentro de esos entramados que habitualmente, además, o superestructuras que solemos generar los adultos, llamémosle consejos consultivos, parlamentos infantiles, ¿cómo le vamos a validar esa opinión como colectivos si individualmente no les consideramos como sujetos activos de presente? Yo creo que ahí tendríamos que trabajar esa cuestión de manera casi que diría que paralela. Sí generar por supuesto espacios donde puedan intervenir como colectivo, como grupo, por supuesto, igual que existen muchos otros colectivos, pero no olvidar o creernos que la participación solo está ahí. La participación está en muchos otros ámbitos de la vida. Si actualmente, por ejemplo, un adolescente en Chile, trans, para poder llevar a cabo una modificación registral de nombre y sexo, quien inste ante los jueces de familia no puede ser la propia adolescente, sino que tienen que ser sus representantes legales que no me vendan diciendo que ahora a los adolescentes se les reconoce el derecho a la identidad de género, si no pueden ejercerlo ni tan siquiera de manera autónoma. A eso me refiero que hay un gran desequilibrio en esas materias. Yo no quiero utilizar el concepto que casi que es tabú y decir autonomía progresiva porque sé que entonces me van a caer todo el movimiento con mis hijos no te metas y casi que me va a decir que soy casi que una reencarnación del mismo demonio. Y lo que estoy cuestionando es la sacrosanta figura del derecho y del referente de educar a sus hijos que no tiene que ver una cosa con la otra. Para mí ese concepto genérico de autonomía progresiva tampoco me sirve de nada si no lo concretizo en derechos específicos particulares civiles y políticos de niños, niñas y adolescentes. Por tanto, yo creo que para mí el concepto participación tiene toda esa amplitud y a veces solo la miramos o de una manera un tanto sesgada. Entonces, como he prometido que iba a ser breve intento entrar ahora que es verdad que a pesar de la crítica que yo hago yo considero que sí que estamos empezando a dar pasos hacia adelante yo creo que sí y que está empezando a cambiar un poco y ahora particularmente desde el ámbito académico en el que yo me muevo pero no solo desde el ámbito académico sí que poquito a poquito y ojalá que esto fuera más rápido se están empezando o estamos empezando a cambiar nuestro prisma nuestra manera de ver el tema de derechos de la niñez y la adolescencia y estamos empezando a trabajar o a intentar trabajar en esta cuestión de derechos de la infancia y adolescencia con niños, niñas y adolescentes que hace 4, 5, 6 años es que ni nos lo planteábamos probablemente o pocos se lo planteaban ahora sí que al menos empezamos a hacer el esfuerzo de intentar trabajar con ellos y aceptar sus críticas y cómo ellos consideran también qué debe ser su rol en la sociedad en el contexto en el mundo en el que vivimos yo además siempre recuerdo que el concepto de ciudadano viene del latín cibes y por lo tanto el concepto ciudadano no está pensado única y exclusivamente con el quien ejercita el voto como actualmente la constitución actual del 80 que afortunadamente no le queda mucho bueno le queda un poquito de vida pero no tanto que deja fuera del concepto de ciudadanía a las personas por debajo de los 18 años ya partimos mal con el concepto de participación si ya ni tan siquiera les consideramos como ciudadanos en el texto fundamental como es la constitución esperemos que eso cambie a futuro algunas de esas iniciativas que están empezando a cambiar las cuestiones como Isolda comentaba justo con el estallido con el estallido social y justo antes del tema de la pandemia cuando ya se empezaba a prever que una de las cuestiones que saldrían del estallido social sería el tema de un nuevo texto constitucional un grupo de instituciones que ya intuíamos que a pesar de haber sido inicialmente liderado el movimiento el estallido social por adolescentes ya intuíamos que se les iba a decir por parte de la sociedad adulta gracias por los servicios prestados pero ya nos encargamos ahora que está hecho lo más complicado de haberse atrevido a romper con las reglas establecidas a lo que hay que agradecerles pues fueron los que dieron el pistoletazo de salida luego la sociedad adulta de turno y vamos a decir gracias por los servicios prestados ya nos encargamos nosotros como intuíamos eso resumiéndolo mucho lo que generamos es una alianza de organizaciones de instituciones entre las que está UNICEF está la Defensoría de los Derechos de la Niñez está América Solidaria una gran una gran ONG que trabaja una línea muy potente en temas de visibilidad social y de niños niñas y adolescentes como agentes activos de cambio más la red de universidades que ahí estoy yo como representante la red de universidades por la infancia y también toda una serie de organizaciones de niños niñas y adolescentes decidimos hacer una alianza para empezar a generar un espacio no sé si decirlo paralelo pero sabiendo que probablemente niños niñas y adolescentes iban a quedar uno fuera de votar sobre el sí o no al texto constitucional y dos también probablemente quedar fuera de todo el debate constituyente decidimos crear esta plataforma con estas instituciones para desde el segundo número uno con niños niñas y adolescentes no que las instituciones de adultos generen el espacio para que luego una vez preparados los niños y niñas y adolescentes vengan a participar no 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 desde el momento inicial desde el ADN de la propia alianza empezamos a contar ya con niños niñas y adolescentes de hecho en todas las reuniones de hecho las reuniones de la alianza que son semanales si por lo que sea a veces nos ha pasado no hay representación de niños niñas y adolescentes la reunión se cae porque no tiene ningún sentido que nos reunamos la red de universidades UNICEF reunamos 6-7 adultos no tiene sentido tienen que estar ellos de tal manera que repito es una regla interna del propio alianza de que si no están ellos por lo que sea porque ese día tienen pruebas por el tema de la agenda están sobresaturados con el tema de también del telestudio no hay no hay sesión tan sencillo como eso no nos enfadamos no pasa nada se pospone la reunión entonces esa alianza que está intentando generar esa alianza se generó repito para generar esos espacios y está a nivel nacional y esa alianza está abierta a la intervención de cualquier niño niña adolescente inicialmente sí que fuimos a buscar organizaciones está tremendas una serie de organizaciones ya que estaban funcionando de adolescentes pero a partir de ahí está abierto todavía a día de hoy abierto a cualquier niño niña adolescente a nivel país a que puedan participar de la alianza Mi Voz Cuenta estamos estructurados por macrozonas estructurados por macrozonas y hay toda una serie de organismos donde en todos los órganos de gestión hay niños niñas y adolescentes en todas las comisiones hay niños niñas y adolescentes ellos hacen de coordinadores de las reuniones y los adultos de esas instituciones estamos como meros facilitadores meros facilitadores ¿de acuerdo? ¿qué pretendemos con esta alianza Mi Voz Cuenta? pretendemos nos hemos avanzado a preparar el terreno para que si efectivamente se quedan fuera de poder ser directamente estar en la mesa de trabajo del debate constitucional que haya un espacio paralelo donde ellos directamente estén dando este contenido y después tenemos que encontrar y lo veremos de cara a un futuro cómo trasladamos o transferimos ese contenido hecho directamente de elaboración del texto constitucional por niños niñas y adolescentes en un espacio creado por ellos desde el segundo número uno lo trasladamos a los constituyentes para que no sea el típico adulto que dice que viene en representación de la voz de los niños niñas y adolescentes no necesitan que ningún adulto lo represente y estoy convencido de que cuando hable Manuela va a quedar claro que no es necesario que nadie represente su punto de vista sino que ellos directamente pueden defender para bien y para mal cuáles son sus posicionamientos es decir estemos o no de acuerdo a eso me refiero con algunas cuestiones además y voy terminando de esa iniciativa la deencia en mi voz cuenta sí que es verdad que están empezando a surgir más iniciativas en el país por eso me refiero que las cosas están empezando a cambiar por ejemplo también se está gestando que ahora en el mes repito repito todavía no ha salido el primer número el primer número va a salir ahora en enero de 2021 que es una revista no sé si habrá alguna más no lo sé pero en Chile seguro que es la primera revista donde dentro del propio consejo editor y además hay un consejo asesor también participa en niños niñas y adolescentes es una revista interdisciplinar de derechos de infancia y adolescencia una revista académica si quieren decirlo así donde además también en su gestación y en su propia estructura interna y niños niñas y adolescentes de hecho en todos los números hay un bloque una sección de la revista donde propios niños niñas y adolescentes también pueden escribir sus aportaciones ¿de acuerdo? y pueden hacer sus aportaciones no tiene por qué ser en la estructura adulta que estamos acostumbrados a escribir en revistas sino que puede ser a través de relatos de dibujos tipo cómic es decir el espacio también se adapta porque ellos nos lo han pedido a la manera como ellos también quieren transmitir el mensaje sobre determinadas temáticas que puedan estar trabajando ¿no? además también como comentaba las propias universidades con esta red de la que Isolda representa al CIFIC y también a la propia Universidad de Chile ¿no? pues también es diferente son 20 ahora somos 20 ya universidades a nivel también país donde cada una de las universidades no es una red de de académicos no es una red de facultades no es una red de centros de investigación de niños y adolescentes ¿no? sino que es una red de universidades que lo que buscamos también es que por una vez por todas también la academia de una vez por todas también desde distintas miradas también posicione los temas de niños y adolescencia ¿no? y los posicione como temas de verdad que merecen también estar en este ámbito académico en primera línea en algún sentido de la palabra y que no se vean temas como de segunda tercera o que se los desmerezca ¿no? por tanto yo creo que contestas y podría contar más iniciativas también que tenemos de invitar por ejemplo a jueces y juezas de familia ¿no? que toman decisiones sobre el devenir de la vida de muchos niños niñas y adolescentes deseamos pedir en una iniciativa que nos escriban en forma de relato de cuento si quieren decirlo así un derecho contenido en la convención de los derechos del niño ¿de acuerdo? y lo hagan en forma de relato creativo avanzó que los primeros resultados fueron terroríficos porque la manera como estaba escrito ese relato ese cuento era en un lenguaje para nada amigable para niños niñas y adolescentes parecía una sentencia judicial ¿no? y tomemos en cuenta que ese juez y jueza de familia era un poco sacarlo de su zona de confort para que se den cuenta o nos demos cuenta todos que en ese contexto es necesario adaptarnos nosotros y adaptar los espacios a las necesidades de niños niñas y adolescentes y cómo se consigue eso realmente yo pienso es pensando junto con ellos pensando junto con ellos no para ellos que eso está bien sino junto con ellos y cuando estamos empezando a hacer eso nos estamos dando cuenta y he contado solo algunas pequeñas experiencias de que de que nos falta mucho terreno para avanzar estamos en ello pero nos falta mucho que avanzar y también nos estamos dando cuenta que cuando cambiamos el foco cambiamos el prisma resulta que nos damos cuenta que el abordaje muchas veces que estábamos haciendo de estas cuestiones estaba ciertamente equivocado por lo tanto es un poco ahora para no extenderme más ese aporte desde mi visión ahora sí agote pronte a la cuestión muchísimas gracias Isaac efectivamente bueno la intención de este conversatorio como decía al comienzo pero quiero que quede claro es informar porque porque ya por fin si se están haciendo varias varias cosas hay hay un enfoque que de alguna manera ha ido avanzando respecto de el lugar que corresponde hacer tener el espacio de compartir convivir con quienes han estado siempre ahí niños niñas y jóvenes pero necesitamos saber también qué es lo que ha estado pasando que a veces nos falta esa información y este es uno de los intereses también del conversatorio ahora entonces escuchamos a Manuela la idea es a Manuela pedirle todo el relato de experiencia que nos pueda compartir en términos de lo que significa ser joven en nuestro país hoy ser una joven activa participante en un espacio político y cómo cómo ha sido su experiencia en ese sentido de hacer el ejercicio de participación tal como lo describió Isaac con una participación efectiva constituirse como un sujeto político entonces y cuántas dificultades contarnos por eso relatarnos un poco también cómo ha sido el escenario que has vivido tú tu experiencia y contarnos también de la organización en la que estás y cuáles son las miradas desde ahí bueno primero vamos a saludarles a todos y saludar a la instancia igual gracias por la invitación bueno yo primero yo propia yo misma en mi experiencia bueno vengo de una familia que ha estado constantemente en política desde mi tatarabuelo mi mi hijabuela que han sido militantes han estado también en la dictadura que lucharon contra la dictadura entonces vengo de una familia donde es como imposible quedarme atrás en esto de la política pero sí yo creo que es difícil o sea primero el tomar la decisión de empezar a participar de hecho yo misma a pesar de que tengo toda mi familia metida en política y todo recién el año pasado empecé a militar en la juventud comunista pero es difícil igual la decisión de estar en de meterse a la política creo que hay a ver a los niños y niñas creo que les cuesta porque pueden pensar distintas cosas yo creo que primero el que no nos escuchen es como qué voy a hacer yo en estos espacios si total en estos momentos antes de cumplir los 18 no vale la pena de hecho yo creo que también hay veces que uno puede hasta colapsar porque no sé ahora lo vimos en pandemia que el ministro nunca nos haya escuchado que no nos tomen en cuenta yo creo que la impotencia que da es tremenda yo creo que a veces hasta nos desanima mucho el pensar por ejemplo de que nosotros y nosotras partimos todo lo que fue el estallido todo esto si no fuera por nosotros y nosotras no tendríamos ahora la nueva constitución y muchas cosas más o sea de verdad yo creo que el que ahora ni siquiera podamos participar no pudimos votar para saber si queríamos una nueva constitución o no nos están restando el proceso da mucha impotencia el que nos excluyan desanima mucho a todos y todas entonces bueno me enredo un poco pero bueno si desde la organización yo creo que el organizarse a ver como lo puedo explicar mejor la participación de las y los niños yo creo que es fundamental creo que ha quedado más que claro el que somos conscientes de lo que queremos y lo que no lo que está bien y lo que no está bien para nuestro país yo lo decía de antes el que hayamos nosotros y nosotras partido todo esto del estallido deja más que claro el que estamos conscientes de la calidad de nuestro país sufrimos mucho también dentro de todo esto lamentablemente ahora sufrimos las consecuencias de todo ahora va a ser la nueva constitución es ahí sin esa nueva constitución no se garantiza la educación que las y los niños queremos lamentablemente nosotros y nosotras vamos a tener que recibir todo eso lamentar todo eso sin que ni siquiera hayamos podido participar o sea de antes lo decía también Isaac el que como esto en cuanto a sentido el que se hable de las y los adolescentes de las y los estudiantes y sin que ellos participen o sea de verdad es terrible el que nos excluyan y que vayan a hablar de nosotros tomen decisiones por nosotros y nosotras sin ni siquiera preguntarnos antes y bueno no sé que en verdad creo que igual Isaac dijo mucho pero bueno ahí no me acuerdo cuál era bien la pregunta que me anduve enredando un poco o sea ya nos has podido ir contando si quieres también comunicar porque nos lograste contar desde tu historia familiar esto como hace el relato en el fondo de constituirte tú reconocerte en este sujeto político tomarte los espacios la claridad pero lo que significa en términos anímicos esta impotencia el desánimo decías tú que va provocando el hecho de sentir que las acciones que ustedes realizan luego no son reconocidas por esta ciudadanía adulta pero también quizás como yo le pedía a Isaac si nos podía contar de la organización contar un poco porque a veces se da como bueno lacones ¿sí? bueno pero ¿cómo es eso? ¿qué implica en términos de la organización para ustedes esto de sostener? porque no lo comparto pero como que la juventud no estuviera decías tú nosotros somos muy conscientes de la realidad ¿sí? pero a veces hay estos imaginarios construidos en la sociedad de querer tomar como a personas que no saben en lo que viven cómo se vive ¿sí? y por lo tanto también negarles la posibilidad de la agencia y decir bueno ni se organizan ni son claros entonces me parecía también muy interesante que tú nos contaras un poco de por ejemplo el lacones cuál es su cuál es su orgánica la manera en que trabajan lo que les significa a ustedes como tiempo para constituir esos espacios de participación política la visibilización de esa organización la legitimidad que sientan o no que se les da desde el mundo adulto a esa organización que es una organización política en cuanto a estudiantes secundarios y por otro lado también cómo cómo ven si han desde esa organización desde la CONES no sólo en tu juicio si han cómo han mirado este proceso como tú decías nosotros partimos esto y qué estrategias o qué 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 ideas han ido planteándose respecto de estas trabas podríamos pensar de participación cómo 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 están pensando aquello ya mira yo entré a la CONES este año ahora en pleno pandemia que igual fue un poco complicado porque si bien ya teníamos todos los problemas de de la lucha por la educación que queremos esta educación digna de calidad que sea gratuita que sea laica que sea no sexista ya teníamos esa lucha ahora te nos viene encima todo el problema que tuvimos en la pandemia que desde el día uno que tuvimos a todo el gobierno a todo el ministro de educación que no nos escuchaba que ni siquiera pensaba en nosotros nunca hasta el día de hoy todos estos meses que hemos llevado de pandemia no ha pensado en las y los estudiantes realmente entonces ha sido el doble de complicado yo creo todo esto si bien hemos tratado de organizarnos a través de las federaciones para motivar para movernos por el tema partimos cuando empezó la pandemia el 27 de abril que el ministro ya estaba llamando a volver a clase entonces también ahí toda una organización para hacer para hacer el llamado no volver a clases que era fundamental no solamente por un tema a lo mejor político de que el ministro no nos representa políticamente ni nada pero también es un tema de la vida de uno entonces uno podía ir al colegio a arriesgar la vida de una de sus profesores de los asistentes en los colegios de las tías del aseo porque claro el ministro decía los niños y niñas no son no se van a contagiar o se contagian no les va a pasar nada pero claro él no pensaba en las familias que habían detrás de cada niño o niña no pensaban las y los profesores que estaban en los colegios los auxiliares entonces bueno estábamos pensando claramente en la vida de los estudiantes y las estudiantes entonces como les decía fue el doble de difícil el tema de la pandemia yo entré creo justo en este o sea entré justo en el periodo de pandemia que creo que nos costó el doble entonces claro y también nos ha tocado después enfrentar todo lo que ha sido el plebiscito lo que sigue siendo esto porque todavía estamos en esto y lo que hay que hacer ahora en el fondo es el llamar a seguir movilizándose no no podemos decir de que ahora que se aprobó la nueva constitución está todo listo no o sea sobre todo nosotros y nosotras la secundaria que nos queda mucho o sea nosotros ya no vamos a poder estar no vamos a tener representantes secundarios o secundarias en la en la convención entonces lo que nos queda ahora es desde la calle luchar y decir las cosas que queremos cosa de que los representantes que si vayan a redactar la nueva constitución esas personas nos escuchen y sepan lo que realmente queremos que se den el tiempo de escucharnos o sea yo creo que sería magnífico que el día de mañana las personas que salgan elegidas para redactar la nueva constitución se den el tiempo de ir a hablar con la misma o tal vez con otras organizaciones más con estas federaciones que hay en el país decir saben que niños y niñas quiero una asamblea con ustedes para hablar de lo que ustedes quieran lo que ustedes piensen que lo que ustedes crean que es necesario que esté en esta nueva constitución y para sentirnos realmente representados ya que no vamos a tener a nuestros pares ahí entonces bueno yo creo que nos queda mucho por delante todavía se nos ha sido bastante difícil sobre todo porque existe todavía mucho adultocentrismo yo creo que a veces también entre los mismos que están a favor de los secundarios o secundarias entre la misma gente que va a marchar y todo también existe o sea yo me doy cuenta por ejemplo ahora tenemos un proyecto de ley de un diputado que estaba pidiendo que se pudiera o sea que pide que de los 16 en adelante se pueda votar y eso nadie lo tomó en cuenta hay gente que va a marchar y todo ni siquiera sabía de ese proyecto de ley entonces hay todavía gente que dice no si te jodas de los secundarios y todo pero ni siquiera ha pedido o ni siquiera cree así como que es necesario que nosotros votemos como sí puede ser que necesitan participar sí están conscientes sí gracias por partir todo pero nadie pide que nosotros realmente podamos participar de todo esto entonces yo creo que nos queda todavía mucho entre nosotros mismos y nosotras mismas esto de Chile despertó pero yo creo que todavía falta mucho para aprender entre nosotros y nosotras mismas y que nos sigan tomando en cuenta yo cuando nos invitan a estos espacios creo que se agradece mucho porque el que nos escuchen el tener estos espacios que se transmiten son los espacios que tenemos para para dar nuestra opinión porque si no es ahora no tenemos más espacio nos cuesta mucho el llegar a que la gente nos escuche realmente entonces eso yo creo nos queda mucho todavía como les decía yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es seguir estando en las calles seguir pidiendo lo que lo que lo que necesitamos como estudiante bueno también el el apoyar realmente a lo mejor a las personas que realmente nos vayan a representar que creemos que realmente nos puedan representar y para redactar la nueva institución yo creo que también hay que seguir apoyando obviamente por lo menos desde parte de la CONES no nos vamos a restar de eso nosotros cuando fue el plebiscito del aprobo o del rechazo a pesar de que estábamos excluidos jamás dijimos no vamos a participar de esto porque si bien estábamos excluidos no podemos restarnos de algo tan significativo y que realmente nos pueda ayudar o sea nosotros obviamente nos gustaría como les dije estar representados ahí o sea tener representantes de nosotros mismos ahí pero si ya no va a estar elijamos entonces a las personas que realmente vayan a representar a los secundarios y secundarias que realmente estén pensando en nosotros y nosotras y eso muchísimas gracias Manuela entonces estamos en no sé ahí Cori si ha llegado alguna pregunta de parte de la gente que pudiera estar mirando compartiendo desde el Facebook o también abrir aquí mismo a Olga a la misma Cori o entre entre Isaac y Manuela abrir el diálogo en la representación que tenemos un poco nosotros en este lugar no sé si quisieran quizás ni siquiera alguna pregunta sino que comentar empezar a a pensar en conjunto Olga Corina pero antes Corina tiene algunas preguntas de público o no no hay ninguna no no han llegado por Facebook viendo que puedan formular sus preguntas o comentarios ahí en en los comentarios del video y los vamos a recoger acá sí me gustaría comentar algunas cosas no muchas gracias Isaac y muchas gracias Manuela y con relación al punto de partida que hacía Isaac de cómo las palabras cierto se han gastado y y parecen traicionarnos respecto de nuevos sentidos que se han ido configurando en el espacio político por ejemplo el mismo concepto de participación que lo usamos obviamente no es como un comodín para muchas cosas pero tal vez claro uno tendría que ir también generando nuevas palabras nuevas maneras de decir los sentidos que se van constituyendo en una actualidad no y pensaba con relación a lo que tú planteabas y también a lo que decía Manuela que tal vez tendríamos que pensar en el concepto de expresión cierto que tiene que tiene muchos canales posibles es una expresión digamos en la acción es una expresión en el habla cierto es una expresión de de presencia ¿no? de presencia en los espacios que se abren porque aquí tanto Manuela como Isaac sobre todo Isaac lo que está cuestionando es la democracia representativa ¿cierto? o sea como que eso es lo vencido podríamos decir lo que ya se ha agotado es el concepto de representación ¿no? entonces tal vez sustituir ese concepto por el de presencia ¿no? y por una presencia que es activa que es expresiva que es constituyente también de las configuraciones de lo político ¿no? así que me parece también que un concepto que podría servirnos y de hecho hay elaboraciones al respecto es el concepto de reconocimiento ¿cierto? que se ha trabajado desde el feminismo pero también desde muchas otras corrientes filosóficas y políticas ¿no? porque eso es lo que se espera en definitiva que haya un reconocimiento de sujetos que emergen con sus voces con sus acciones escindiendo ¿cierto? conmoviendo desordenando los esquemas en los cuales hemos estado instalados o sea cuando Isaac dice agradecer obviamente es lo primero que hay que hacer respecto de niñas niños niñas y adolescentes y jóvenes ¿no? o sea tenemos una deuda o sea siempre hemos estado en deuda pero seguimos teniendo esa deuda en la medida que en la misma actualidad no ha permitido todavía configurar aquello que reclama Manuela ¿no? de de ciertos límites ahora por ejemplo esto de que hay un proyecto de que pueden de que pueden votar más adelante con 16 años pero también podríamos preguntarnos ¿por qué no a los 14? y después ¿por qué no a los 12? ¿me entiendes? o sea ¿cuál es el límite ¿no? de la admisibilidad de la presencia política y de la expresión política ¿no? porque también podríamos pensar que habría que inventar distintas rutas ¿no? distintas maneras de de estar ¿cierto? y de participar y de estar presente que no necesariamente pasan por el voto porque ese ese es como el límite que se pone ¿no? y como tú bien decías lo que constituye es ciudadanía e incluso uno podría problematizar el concepto de ciudadanía no solo por la cuestión jurídica sino que por la cuestión territorial podríamos decir ¿no? porque es el citadino ¿no? el ciudadano es el que de alguna manera pertenece a la a la a la ciudad a la urbe es muy urbano el concepto que que se ha construido incluso la formulación de los derechos ¿no? es muy urbano cuesta salir como de esos encasillamientos ¿no? entonces pienso que que este concepto es muy débil ya no nos no nos dice mucho el concepto de ciudadanía aunque también es de uso es de uso habitual entonces ¿cómo llegar a a nuevas palabras ¿cierto? a como la invención política la imaginación política de un nuevo lenguaje ¿no? yo creo yo creo que en eso también tendríamos que ir trabajando respecto de lo de un concepto que tanto también Manuela como Isaac mencionaron que es el concepto tremendamente interrogable que es el concepto de familia ¿no? o sea tú Manuela tienes la fortuna de haber crecido y de haber sido haber hecho aprendizajes políticos en las familias ¿no? pero eso no se da generalmente ¿cierto? y más bien la familia constituye un núcleo de mucha retención ¿no? de la de la imaginación y de las acciones de niñas niños y adolescentes entonces por una parte preguntarle a Manuela ¿cómo es la situación de otras compañeras y otros compañeros de CONES en ese punto porque podría ser que las familias más bien están reteniéndolos ¿no? reteniéndolas para que no participen para que no vayan a la calle porque la calle es peligrosa etcétera ¿no? con toda la función de protección que se le supone a la familia y que no siempre se cumple tampoco y a Isaac ¿cómo pensar la familia ¿te fijas? en esta nueva visión de los derechos porque se indica ¿cierto? como el espacio de socialización inicial y como que eso diera derechos a la familia derechos bastante absolutos ¿no? en muchos sentidos y que empiezan a entrar en conflicto muchas veces con los diseños de políticas públicas por ejemplo ¿no? entonces ¿qué hacer con la familia? ¿cómo pensarla? ¿no? ¿cómo ir también creando condiciones para su desinstalación como un espacio de clausura fundamentalmente ¿no? que sea un espacio de apertura también y que pueda liberar y ser emancipatorio para niñas niños y adolescentes y jóvenes también ¿no? eso para mientras tanto le pido entonces tenemos que ir avisando para que nos ordenen la grabación entonces le pido a Manuela si quiere partir recogiendo los comentarios la pregunta de Olga luego a Isaac y luego Corina entonces nos compartiría ya algunas de las preguntas que están empezando a llegar Ya yo bueno en realidad no puedo hablar creo mucho de mis compañeros y compañeras de Lacones porque como les había contado yo entré en plena pandemia entonces lo que nos conocemos en verdad es todo muy online pero también para coger la pregunta yo creo que puedo hablar desde mis compañeros y compañeras acá yo participo también de la federación de secundarios de acá de Iquique también de mis compañeros de juventud o con los que no hemos conocido ahí en plena calle yo creo que el el no estar claro tengo un compañero para dar un ejemplo para partir que la mamá si bien conocía mucho estaba a favor de todo el estallido de todo esto le daba mucho miedo yo creo que también son las secuelas de la dictadura que tuvimos acá en nuestro país o sea yo las familias quedaron con mucho miedo después de eso o sea lamentablemente aquí el ver a un militar en la calle ya causa un terror tremendo para muchas personas o sea además de que te intimidan con tu arma con el arma que tienen hay mucha gente que vivió la dictadura y que lamentablemente eso de verdad es un trauma tremendo con el que viven entonces y que lamentablemente también se lo traspasan a su hijo o hija o familiares que quieren participar que quieren participar acá en esta región también se da el caso lamentablemente de que antes del estallido aquí no no había marcha ni mucho de eso entonces cuando empezó el estallido para todos y todas fue muy nuevo si bien partieron los estudiantes y fueron muchos niños y niñas las que estuvieron ahí era muy nuevo para todos y todas entonces claro hay muchos que no tenían miedo a lo mejor porque eran familias que como no tuvieron a lo mejor mucha participación antes tampoco sabían mucho lo que se arriesgaba solamente querían ir al choque como para mucho como a lo mejor un pasatiempo a veces que pasaba hay muchos estudiantes todavía que van así como al choque esta famosa primera línea pero que siguen sin estar muy informados lamentablemente entonces yo creo que también lamentablemente la falta de información también no digo que sea culpa de la familia pero también es porque hay familias que no están muy informadas pero también eso debería ser algo que se enseñe en el colegio o sea lo que realmente necesitamos son esas clases que nos digan realmente la participación ciudadana que nos enseñen de eso porque carecemos de eso o sea yo si no es por mi familia yo no entiendo de esto no estaría a lo mejor muy ni muy interesada ni sabría mucho de esto me costó de hecho mucho a mí el entender que muchos compañeros y compañeras no entendían desde muy chica porque había compañeros que no sabían ni siquiera cuánto duraba el periodo de un presidente y yo quedaba impactada así como cuando en primero o tercero básico nos pasaban esa materia yo quedaba impactada como no sabían pero tuve que entender de que claro no es que ellos sean tontos o algo así es que en el fondo yo afortunadamente estaba muy informada por la familia que tenía pero esos niños y niñas que no vienen de familias que están muy informadas porque lamentablemente el gobierno que hemos tenido los gobiernos anteriores también no se han preocupado de informar realmente a la gente en el fondo siempre desinforman porque les conviene para ellos llegar al poder y lograr lo que quieren entonces es también bueno es complicado también el tener compañeros que carecen de esa información esto va en el fondo a partir de cero el informarles el contar cómo es el también hacerlos que se den cuenta porque a veces vienen de familias que piensan el que ir a marchar de verdad es inútil el que no el distintas opiniones que se generaron sobre todo ahora con el estallido y el también el hacerlos ver la realidad que no es así a veces entonces claro cuesta el venir que vengan de familias que no no estén muy mentidas en política o que no sepan yo de verdad siempre me he sentido súper afortunada de venir de una familia que sepa mucho y que haya vivido todos estos periodos pasados pero sí es complicado creo y de verdad yo creo que la educación parte de todo la educación es la base de todo y faltan esas clases que nos enseñen realmente la ciudadanía que es todo esto falta mucho todavía nos queda mucho por lograr pues si queréis retomo yo lo que lo que había en primer lugar mil gracias Olga por tus preguntas pero sobre todo por tus comentarios que me hacen mucho sentido con lo que habíamos venido diciendo en ese comentario de tu pregunta parto con el final donde lo ha dejado donde lo ha dejado Manuela con ese tema de que en la educación como ya decía está la clave de todo la verdad que eso es una gran verdad la semana que viene creo que es en este mismo espacio vais a conversar sobre el tema de educación sexual integral por ejemplo que sería un claro ejemplo que cómo puede ser que nuestros senadores y diputados sean incapaces todavía en noviembre de 2020 de tirar hacia adelante es un proyecto de ley pero da igual que sea una ley pero darle lógica sentido una política que en definitiva es educativa que va a beneficiar que es lo que está reclamando además Manuela ella se ha referido a veces en otro contexto pero en definitiva es educación sobre aprender a ser ciudadano y ciudadana plena y cómo los adultos tenemos un miedo en eso que vamos limando limando por todos sitios yo creo que conversatorio de la semana que viene hay un claro ejemplo de eso cómo puede ser que alguien tenga miedo a que ofrezcamos una educación sexual integral a nuestros niños niñas y adolescentes que eso es tan o más importante que estar aprendiendo matemáticas lengua o inglés o es que estaría para mí al mismo absolutamente al mismo nivel yo pongo un ejemplo también con lo que decía Manuela también esta formación porque como desde el centro de estudios sobre hechos de la infancia y la adolescencia aquí en la Universidad de Talca que nosotros lo hemos rebautizado y le llamamos la Dreams Factory la fábrica de los sueños porque como hacemos también mucho trabajo al pie del cañón con niños, niñas y adolescentes sobre todo no solo pero sobre todo aquí de la región del Maule claro si nos acercamos a ellos y les decimos que venimos del centro de estudios sobre derechos de la infancia y la adolescencia nos salen arrancando y no queda nadie entonces un nombre como mucho más amable es el de la Dreams Factory y también adaptando incluso el nombre entonces ellos también cuando ha salido mucho lo que decía Manuela de esa formación el ámbito cívico todas esas cuestiones pero nos dicen sobre todo que no sea teórico necesitamos aprender esas cosas desde la práctica entenderlo no memorizar ahora que si el texto que si la estructura de gobierno que si no sé qué que si el Senado que el Parlamento no necesitamos eso necesitamos verlo vivirlo sentirlo aprenderlo en definitiva yo creo que por ahí también cometemos grandes errores yo no soy ejemplo para nada porque no soy ejemplo de nada pero con mis estudiantes de la propia Universidad de Talca los de pregrado yo tengo un electivo en temas de derechos de la infancia y la adolescencia con estudiantes de derecho de pregrado y en ese electivo en sala de clases hacemos bueno ahora con la pandemia nos ha cambiado todo pero eventualmente entre las cuatro paredes hacemos la primera sesión ¿qué sentido tiene? además venimos en un contexto la región del Maule Talca donde hay muchas situaciones de necesidad de niños, niñas y adolescentes muchas situaciones de vulnerabilidad si es que solo hay que cruzar donde está ubicada el campus que es muy bonito solo hay que cruzar la carretera que nos separa la avenida Lircay y delante tenemos la pura realidad que viven centenares de niños, niñas y adolescentes por lo que se hace es agarrar a esos estudiantes cruzamos salimos de los muros de la universidad cruzamos la avenida y delante tenemos toda una realidad para trabajar sobre el terreno y a partir de ahí trabajamos con el tema jurídico yo creo que los adolescentes también particularmente nos están pidiendo algo así no digo que tenga que ser eso pero también una educación cívica pero real dejar la teoría plantearnos temas y yo creo que la filosofía y que estáis vos no porque estáis ahora vosotras ahí tiene que jugar un rol fundamental para ayudarnos y ayudarles a pensar a ser críticos yo creo que ahí tenéis un rol fundamental el tema de que me preguntaba directamente de la familia yo creo que tenemos un problema de base y es que habitualmente hemos construido desde lo social pero también desde lo jurídico que es lo que yo más conozco hemos construido las categorías de niñez y de adolescencia y sobre todo en conceptos de que puedan actuar de manera autónoma ser actores de sociales de verdad lo hemos construido como oposición prácticamente a la categoría adulto y ahí entraría mucho también el concepto familiar en los países anglosajones hablan de los non-yet los todavía no para identificar a niños, niñas y adolescentes los que todavía no pueden votar los que todavía no pueden tomar decisiones en teoría por sí solos los que todavía no en contraposición a la categoría de adultos que son los ya sí por ahí tenemos la guerra perdida la guerra perdida me refiero que claro ahí ese concepto de familia va a ir en la línea que Olga comentaba de que como que casi a veces es un no en todos los casos pero todavía en muchas ocasiones es casi como una estructura que a veces limita más que potencia al niño, niña y adolescente a mí uno de los miedos que me da precisamente en esta cuestión y que lo estoy viviendo directamente porque estoy participando y miedo me da y intuyo que va a pasar en el proceso constituyente que es que cuando se llega y ya está pasando en el proyecto de ley de garantías que se está tramitando es que se ideologiza y se politiza la niñez por parte de los adultos con eso me refiero que hay los dos bandos y eso te colocas en uno o te colocas en otro eso es como el género tú que eres de los azules o de los rosas y uno dice yo no quiero ser ni azul ni rosa yo quiero ser rainbow ah no, no, no decídete tú que vas para un lado o para el otro pues aquí pasa lo mismo tú que eres de los de la autonomía progresiva y estás al lado de los secundarios de los niños niñas de adolescentes o eres del otro lado o eres los de la familia todavía como y uno dice oiga pues que yo no tengo por qué ser ni de un lado ni de otro porque quien ha dicho que esos dos elementos son se tienen que contraponer si es que hemos construido así pero no tiene que ver para nada entonces yo creo que hay que repensar mucho y por supuesto abrir absolutamente el concepto de familia yo no lo definiría aquí vamos a definir el concepto de familia es un concepto tan cambiante tengo un profesor amigo que le dice a sus estudiantes en el ramo de derecho de familia miren el concepto de familia que es el tema uno en vez de dedicar un minuto más dice mire todo lo que cada uno tiene en su casa es familia tan válida como la que tiene el otro punto pasemos al siguiente tema yo creo que eso de definir familia nos hace más mal que bien es decir familia que cada uno interprete lo que buenamente quiera respetando lo que entiende el otro entonces construyamos pero sí que el rol que tiene que jugar la familia yo creo que es un rol mucho más de acompañamiento a esas potencialidades niños, niñas y adolescentes que no acortarles las alas y tomar decisiones por ellos como todavía a día de hoy social y jurídicamente se sigue viendo repito en el proyecto de garantías y sé que me salgo un poco y me voy a lo jurídico que es mi ámbito en el proyecto actual que es ley de derechos ley de garantías de niños, niñas y adolescentes no de adultos no de familia de niños, niñas y adolescentes ¿de acuerdo? en los nueve primeros artículos en la cláusula del miedo que yo la he bautizado como el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos aparece en nueve artículos siete veces así vamos mal porque ahí constreñimos absolutamente y es a lo que Olga se refería el abrirle realmente espacios para que aprendan aprendan no para que no se trata tampoco de aprender para que ejerzan la democracia la edad que tienen pues cometiendo errores como los cometieron también los cometo yo como adultos y que tengan espacios y que se sientan realmente libres y sobre todo también lo que decía Manuela que es muy importante se sientan realmente escuchados y que reciben una respuesta de aquello que dicen yo también siempre digo que cuando yo con mis estudiantes también hacemos muchos cabildos con niños y niñas antes del estallido muchos espacios de participación y siempre volvemos con una devolutiva cuando no lo hacemos la siguiente vez que vamos a trabajar con esos adolescentes ya no les volvemos a engañar nos dicen mira no nos hagas perder el tiempo porque la última vez nos prometiste que ibas a volver con determinados resultados no volviste porque yo también tengo que reconocer que no soy perfecto y ya se te cierran en banda yo creo que ahí también tenemos mucho que aprender y el concepto familia hay que deconstruirlo perdón que lo diga así de arriba a abajo y ellos y ellas nos pueden ayudar a deconstruirlo desde su perspectiva que es tan válida como la que adquirí yo probablemente por la educación que recibí por el contexto en que viví tan válida la que pueden tener ellos con 16, 17, 14, 6 o 5 no me parece que la mía sea más válida muchísimas gracias a ambos a Olga también por abrir esa esa dimensión de la discusión y de la conversación vamos ahora entonces a pedirle a Corina que nos recoja algunas de las preguntas que han llegado para que ahí no sé si están dirigidas eso lo explicas tú Cori sí aquí tenemos una pregunta de Iván Francisco Ferrazón y él pregunta de cómo podríamos lograr un espacio de participación real en la construcción de una nueva constitución para niñez y adolescentes ¿pasará solo por los espacios formales? yo creo que también se puede dirigir a ambos porque me imagino que tienen cada cual su perspectiva del tema no sé quién de los dos quisiera partir o si necesitan que se la volvamos a decir dale Manuela porque si no yo hablo demasiado dale y prefiero que hables tú ya igual tenía la pregunta casi que la habías leído bueno en realidad yo creo que no sé si lo dije delante cómo podemos construir la construcción de una nueva constitución para niñez y adolescente yo lo había dicho creo delante los espacios de estas como asambleas que se deberían dar para que nos escuchen realmente para para hacernos escuchar para decir nuestros ideales yo creo que hay muchos niños y niñas que de verdad tienen mucho que aportar yo hasta yo creo que me asombro mucho al escuchar a muchos compañeros y compañeras que cuando hablan dicen cosas muy interesantes y de verdad sorprenden mucho y que a veces hablan mucho mejor que muchos adultos y adultas que que pueden existir entonces claro yo creo que es necesario estos espacios como de asambleas que yo decía que tienen que estar donde estén los representantes en el fondo que vayan a construir esta nueva constitución que participen con nosotros que nos escuchen realmente que se den el tiempo de escucharnos yo creo que de verdad eso es fundamental y que nos escuchen y que realmente eso después lo lleven a esta nueva constitución que realmente no hagan lo que estamos pidiendo yo creo que no es como que estemos exigiendo puras tonteras que que estemos pataleando por nada yo creo que de hecho siento que lo que estamos pidiendo esta educación que nosotros y nosotras pedimos es algo mínimo que y que no nos vengan con el cuento de que eso igual es importante explicar eso de el derecho a la educación que está la nueva la constitución que tenemos ahora que la constitución que tenemos ahora claro se dice que está el derecho a la educación y que pero la educación que hay claro los que puedan elegir la educación que quieran son los que tienen plata ellos deciden si quieren estar en un colegio pagado que vayan que vayan mucha plata para estar en un buen colegio o si quieren estar en un colegio público y dice que el estado tiene que garantizar y poner colegios para los niños y niñas que no puedan pagar esa educación pero en esta constitución no se dice que tiene que haber una educación de calidad para esos niños y niñas que estén en esos colegios que no puedan pagar la educación privada que lamentablemente también está esta desigualdad entre los colegios privados entonces es importante yo creo que se formen esos espacios donde realmente nos escuchen yo igual creo que la calle también es una instancia muy importante el que sigamos en la calle pidiendo las cosas que realmente queremos que sigamos luchando por esa educación que ahora no solamente una educación de calidad como se pedía sino que también que sea laica que sea no sexista y eso yo creo que esos espacios que también se habían formado de antes cuando empezó el estallido los dos cabidos que se hacían asambleas donde se juntaba harta gente yo creo que esos espacios ahora no sé si al tiro sino que a lo mejor podemos esperar también a que ya estén elegidos estos constituyentes o los candidatos que vayan ya que se empiece una vez que tengamos ya listos los candidatos que van a estar para escribir esta nueva constitución que se den nuevamente estos espacios de cabildos de asambleas y que participen yo creo que de verdad como les decía es interesante escuchar a las y los estudiantes si me sumo lo que dice Manuela y añado algo más va a hacer como propuestas concretas yo no esperaría ya es decir yo ya me diría directamente que y en algún eso estamos trabajando que los candidatos que van a presentar las candidaturas de hecho ya se están empezando a presentar o suenan nombres que vayan a conformar para presentarse para ser elegidos ahí ya se les tendría que hacer como una pregunta de que cómo ven ellos asegurar igual que les van a preguntar de muchas otras cosas cada uno de sus candidatos porque es que seguro pocas veces les vamos a preguntar cómo ven o cómo asegurarían ellos la intervención o participación en la elaboración del texto constitucional ya que no van a poder candidatearse directamente representantes niños, niñas y adolescentes cómo verían esos candidatos adultos el generar esos espacios para que ellos y ellas puedan intervenir a ver qué propuestas creativas pueden tener y luego cada uno de nosotros quien pueda pues votar a conciencia no esperar después sino antes porque no ya desde el momento les ponemos en el buen sentido de la palabra en un aprieto y les preguntamos sobre esa cuestión que además les sorprenderá y no nos conformamos con la respuesta populista de turno de que sí bueno es muy importante tener el futuro si ya dicen son el futuro del país fuera este candidato ya no nos interesa que diga presente ahí ya nos lo pensamos y si son el futuro del país malo ya llevamos mal pues la visión tradicional a este ya no le voto ya me voy por otro es broma estoy exagerando para provocar además luego segundo lo que preguntaba Álvaro yo no me conformaría cuidado también con eso a que siendo el espacio muy importante ese espacio que preguntaba solo desde el espacio formal y cómo conseguimos la participación real pues nos tienen que ayudar ellos y ellas ellos nos tienen que ayudar a configurar estos espacios porque yo puedo ser entre comillas experto en temas de derechos de la niñez pero experto en tercera persona porque leo sobre el tema pero la verdad que no tengo ni idea de lo que significa ser niño o niña adolescente en 2020 noviembre en Chile porque tristemente no lo soy ojalá pudiera serlo pero no lo soy por lo tanto necesito o necesitamos creo yo es vital que para generar una verdadera participación ellos y ellas nos ayuden a generar esos espacios cómo se sentiría y ahora personaliza ahí nuevamente vuestra manera como Manuela Dacones de otros grupos de los jóvenes de la alianza mi voz cuenta se sentirían realmente cómodos y cómodas y se sentirían realmente partícipes en qué espacio en una especie de cabildo vía online en presencial si se puede cómo porque tampoco tiene ningún sentido cuidado con eso es que también generar un espacio esencialmente adulto donde colocando a dos o tres adolescentes digamos que ese espacio ya hemos tomado en consideración el punto de vista de niños, niñas y adolescentes vendré yo preparadísimo habiendo analizado todas las constituciones europeas en temas de niñez las latinoamericanas no sé qué ese no es un espacio amigable para niños, niñas y adolescentes los adultos tenemos que salir para que sea un espacio verdadero de participación de nuestra zona de confort nosotros hemos hecho un ejercicio y estamos trabajando también en temas de constitucionales a través de la plataforma TikTok con adolescentes un espacio donde los adolescentes se sienten cómodos y cómodas y donde yo el que les está hablando me siento súper incómodo porque me complico que no se lo podéis ni imaginar además un mensaje yo jurista con lo que me gusta hablar ya habéis visto que en 60 segundos tengo que lanzar un mensaje me vuelve loco me estalla las neuronas en cambio ellos y ellas lo hacen de una manera mucho más creativa y el mensaje es mucho más potente el suyo que el mío ¿por qué? porque yo salido de mi zona de confort si los traigo a una especie de parlamento hecho por mí estuporado por mí claro que me siento cómodo soy yo efectivamente porque yo toda mi vida he trabajado en ese contexto y ellos yo creo que para que sea real la participación nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort si yo me siento incómodo como adulto entiéndame la expresión la cosa va bien la cosa va bien yo en TikTok me siento incomodísimo ¿de acuerdo? eso significa que va bien porque ellos se sienten y ellas cómodos y el que lo pasa mal soy yo entonces es un espacio suyo porque es su participación no la mía y lo último pues no hablo mucho por eso me tengo problemas con el TikTok pues solo tengo 60 segundos ya se hubiera acabado el vídeo de TikTok hace rato ¿verdad? es cuidado también que no nos creamos el cuento de que los los y las niños, niñas y adolescentes solo en la constitución en el proyecto de elaboración tienen voz en el tema específico ¿verdad? de niñez y adolescencia oiga no en la constitución probablemente saldrán temas de sostenibilidad de medio ambiente de urbanismo de estructura política de educación de salud de género de inclusión en todo eso también tiene muchísimo que decir por lo tanto cuidado también con eso que su ámbito sea solo bueno ahora aquí cuando incorporaremos en la constitución el principio el interés superior del niño les preguntaremos qué piensan de eso oiga eso no es nada eso es vamos para poner eso más vale que no pongamos nada ¿no? vayamos ¿verdad? ámbito por ámbito a ver cuál es su visión porque probablemente nos puede sorprender el otro día con alianza mi voz cuenta y de verdad que termino hicimos el ejercicio de redactar un artículo para el futuro texto constitucional con un grupo que creo que eran de 17 adolescentes que no se conocen entre ellos por el tema de pandemia también online lo mismo que le pasa a Manuela tardaron 20 minutos en redactar un artículo pero además con lenguaje jurídico 20 minutos en ponerse de acuerdo y por unanimidad redactar un artículo del texto constitucional en temas de medio ambiente si eso hubiese estoy convencido hubiese hecho por adultos ese mismo ejercicio no 20 minutos 20 días hubiéramos necesitado porque mirarían políticamente estratégicamente por tanto son capaces de hacerlo son capaces de hacerlo por lo tanto necesitamos que necesitamos les tendríamos que pedir por favor que nos ayuden a hacer el texto constitucional no que ellos nos mendeguen a nosotros sino a nosotros casi que de rodillas pedirles por favor que nos echen una mano a cómo le damos forma al texto constitucional por lo tanto yo creo que la clave para que el espacio sea representativo y real de participación la tienen en que ellos nos digan cómo realmente se sentirían cómodos y cómodas participando no hay otra opción gracias gracias también a la persona que planteó la pregunta me voy a tomar un pedacito para aprovechar los últimos minutos en los que ya estamos de este encuentro me quedé dándole vuelta a hartas cosas demasiadas en realidad no se pueden preguntar todas pero a propósito de la pregunta de los espacios no espacios reales decía de participación evidentemente la respuesta no fue hacia el camino de esos que entendemos como los formales y voy a tratar de ordenarme porque bueno y quizás volver a invitarlos en otro momento porque efectivamente Isaac toma al final logra mostrar yo entiendo que a Manuela la invitamos en representación de una organización y desde ahí como tiene que ver con estudiantes secundarios se sitúa y ella nos habla fundamentalmente de esta preocupación por la educación pero justamente esa era una de las cuestiones que pensaba hasta que Isaac la expresa la mirada lo que nosotros estamos extrañando y el interés de abrir estos espacios es porque obviamente la educación es uno la educación es uno de aquellos temas pero ¿cuántos más? ¿cuáles desde tu perspectiva también Manuela? ¿cuáles son esos intereses esas alertas que también sería bueno alcanzar a escuchar? por eso te lo quiero plantear así como para que se entienda que tú hablas desde un lugar de representación pero que también es necesario entender que los estudiantes así como decía Olga hay que repensar el tema de la familia los las les niñas y jóvenes no son solo estudiantes ¿sí? esta construcción de imaginario en la que vamos encasillando a a las personas que tienen menos de 18 años lo voy a decir así mejor para que quede más claro de cómo hablamos evidentemente es uno de los grandes problemas que también al parecer tenemos entonces nos gustaría alcanzar a escuchar también una mirada una pequeña mirada de lo que tú nos podrías traer acá de cuáles son estos temas dónde están cuáles han sido por ejemplo ahora a propósito pero no quiero que lleguemos de nueva educación pero en fondo cómo cómo alcanzar a través de ti a saber de esas realidades en las que han estado a propósito de la pandemia y entenderte un poco mejor también me gustaría pedirte así como le voy a pedir específicamente una aclaración a Isaac pedirte porque quizás pudiera ser difícil entender para algunos qué es lo que tú nombras cuando nombras la calle que es muy interesante cuando tú dices bueno y no no soltar la calle y no dejar la calle entonces qué es lo que está representado para ti y para ustedes detrás de esa expresión la calle como un territorio como un lugar que les parece quizás más cercano más accesible más democrático a propósito de algunos de los conceptos que han estado saliendo aquí en la conversación y en el caso de Isaac para no tener que intervenir nuevamente pedirle porque pudiera sonar extraño estoy pensando en adultos adultas y adultas que estén escuchando quizás qué significa eso de poder pensar no desde lo político no desde la política y se estuvo en un momento o de las ideologías y entonces porque en cambio nosotros desde Cifich probablemente diríamos todo lo contrario pensar lo político pensar pensarnos a todos a todas a todes como sujetos políticos pero entonces para que no se vaya a producir ahí una confusión en esa comprensión de la expresión que tú has usado también pedirte si la puede aclarar un poco más esas dos cuestiones quisiera molestarlas para ir cerrando también y dejar el espacio de que puedan no solo responder eso sino otra cosa que quisieran aprovechar y agregar porque estamos en los minutitos finales la primera pregunta es la primera parte de la que hablaste me enredó un poco lo segundo lo de la calle y eso lo logré entender pero la primera parte me mandó enredando un poco Manu no sencillo es tratar de pensar porque o sea que ser que ser joven ser niño niña niña no es solo ser estudiante entonces si en el fondo en esta calle o si lo quieres conectar que otros que otros elementos que otros discursos que otros temas son los temas a propósito de que si le si le fueran si se crearan espacios donde efectivamente ustedes pudieran ser escuchados y participar de la constitución por ejemplo la redacción de la nueva constitución a propósito del ejemplo que daba Isaac el medio ambiente sin duda probablemente uno de los temas actuales pero otros temas para poder entender cuáles son aquellos territorios actuales de la niñez y la juventud ya bueno con el tema para partir primero con el tema de la calle bueno ahí lo que yo me refería en fondo es como al estar todavía las marchas yo creo que si nos damos cuenta al final el marchar es lo que hizo que todo esto despertara y también ahí a lo mejor bueno no sé si todos estarán de acuerdo pero con este tema es uno cuando se dio todo el tema de los saqueos a las grandes tiendas yo de verdad encuentro que si no hubiera sido por esos famosos saqueos todas estas barricadas que hubieron que algunos encuentran que era un desastre y que era lo peor para Chile si no hubiera sido por eso o sea el gobierno no se hubiera alarmado o sea no lo hubiera importado que la gente estuviera en la calle claramente después ahí vieron estos temas de por medio que a lo mejor hubieran sido infiltrados los que decían estas como quemas o saqueos a negocios chicos negocios de barrios que obviamente nada no tienen nada que ver con esto pero pero el tema de los saqueos a las grandes tiendas yo creo que desde mi punto de vista no puedo andar diciendo defendiendo una tienda que nos ha robado toda la vida que es el dueño de esa tienda es un empresario que que gana plata gracias a todas las deudas de la gente que la gente se deuda para comprar entonces yo de verdad creo que si no hubiera sido por todos estos saqueos por todas estas marchas que han habido en la calle no hubiéramos logrado nada o sea entonces por eso digo que no hay que dejar la calle hay que seguir yendo en Santiago a la plaza de dignidad aquí en las distintas plazas que hay en distintas en las distintas regiones en las distintas ciudades a seguir gritando luchando porque en verdad es la forma en la que nos escuchan y ya yendo al otro punto claro es importante ahí decía Isaac el tema del del medio ambiente que también se da tenemos el gran caso de Greta Thunberg que ella es la tenía 16 años y partió todo ella sola y ha llegado ha logrado tanto estamos involucrados entonces el tema del medio ambiente que de verdad nosotros los estudiantes somos los que más tenemos que preocuparnos del medio ambiente si al final es el futuro que nosotros y nosotras queremos el tema de género el el que también estamos tan involucrados en todos estos abusos que se han visto a menores de edad de parte de muchas ya sea de partes de cura de de gente con mucha plata se le da a menores de edad las niñas que están chicas tienen que sufrir abuso ya sea dentro de su familia porque también se da lamentablemente mucho eso de que dentro del entorno familiar también un familiar tuyo abusa de mujeres o ya sea externo el el también sufrimos mucho el acoso callejero entonces el tema de género también nos toca bastante y también por otro lado tenemos el tema de la salud que también obviamente nos afecta porque muchos niños también que viven con distintos problemas a través de salud el tener que al final la salud es lo mismo que yo explicaba delante el tema de la educación que en la constitución dice claro el que puede tener salud que está todos pueden tener acceso a la salud pero claro el que tiene plata va a tener acceso a una clínica pagada en caso de algún accidente o cualquier problema que tenga que haya necesidad de ir a una clínica o a un hospital van a poder pagarlo y el que no tiene plata tiene que ir a hacer filas tiene que estar en la lista de espera tiene que morirse en una lista de espera esperando a que te llamen y como no tuviste plata bueno mala suerte tenés que esperar en el hospital y claro hay hospitales que los pone el estado pero nadie te garantiza que esa salud va a ser una salud digna nadie te garantiza que al estar tú al tener un hospital cerca tú vas a poder vivir en caso de que tengas algún problema nada no te garantiza en el que vas a poder vivir bien entonces en todos esos temas yo creo que hay más también de repente salen muchos temas que también están claramente entonces que estamos involucrados y que nos afecta bastante nos llega en el día a día super pues voy yo gracias por la pregunta para aclararlo por si solda por si se entendió mal lo que dije así que mil gracias si yo estoy totalmente de acuerdo y entiendo ahora cuando me lo dices con el puesto posicionamiento de que niños, niñas y adolescentes puedan ser agentes políticos y sociales activos de presente cuando yo me refería a no politizar ideologizar a la niñez me refería desde esa política partidista desde ese juego ese apoderamiento que se hace por parte de determinados sectores políticos de la conceptualización o del concepto de lo que es niñez y adolescencia yo os podría compartir pero no porque sería como una película de terror como una serie de Netflix de terror pero que es real de lo que se llega a decir en la comisión de infancia comisión de infancia que se supone que son expertos del senado desde la politización ideologización de la infancia las barbaridades que se llegan a decir y lo digo con conocimiento de causa las barbaridades desde lo social y jurídico que se llegan a decir yo creo que eso nos debemos permitir y eso me refería a esa utilización esa politización es decir el debate sobre niñez y adolescencia no puede quedar enconado como he dicho antes en los pro autonomía progresiva y los pro visión más conservadora porque ahí realmente no estamos entrando al debate de fondo y además no les estamos abriendo ningún tipo de espacio porque es un debate partidista que hacemos los adultos y eso no les generamos ningún tipo de espacio ni avance para niños niñas y adolescentes eso me refería cuando decía no ideologizar me refería desde la política partidista no desde un concepto de política más amplio sino desde la política de partidos niños niñas y adolescentes pueden pensar absolutamente lo que quieran y expresarlo como consideren oportuno y no queramos nosotros adultos de autodirrogarnos desde nuestra perspectiva y como nos hemos formado lo que ellos tienen que pensar y una cosa también que me gustaría comentar muy interesante y que ha salido muchas veces y sobre todo ha salido en boca de Manuela que me gusta mucho es el tema de ella de hecho no soltar la calle la palabra calle ha salido mucho y solda también también lo ha identificado le ha salido mucho la palabra calle que interesante porque precisamente para muchos adultos la calle significa peligro todavía a día de hoy riesgo peligro cuando la calle probablemente algunas generaciones para esta generación generaciones más atrás la calle era el lugar de socialización de intercambio de construcción conjunta que ha pasado que no se está pasando por el camino que actualmente calle significa riesgo peligro no sé alguien un niño en la calle casi cuando hay un que seguro que todos conocéis hay un pedagogo italiano Tonucci que siempre dice un niño en la calle es un niño de todos por lo tanto la calle realmente es un lugar donde un niño se tiene que sentir protegido en cambio dentro de las cuatro paredes de una casa y las estadísticas nos lo dicen los índices de violencia intrafamiliar en la calle pareciera a veces que el peligro real está intramuro dentro de la casa que no tanto en la calle por lo tanto yo creo que ahí y en eso nos están enseñando mucho los adolescentes y los jóvenes tenemos que reconquistar algo nos ha pasado ahí tenemos que volver a reconquistar en un sentido cívico de participación las calles yo recuerdo aquí yo vivo en Talca que la verdad yo estoy muy bien aquí en Talca mi hijo es talquino de acuerdo pero es una ciudad que culturalmente antes del estallido social no pasaba absolutamente nada cero muerta y perdónen si hay algún talquilo escuchándome pero no creo que me puedan desmentir una ciudad muerta como actividad social los días del estallido luego había actos puntuales de violencia que probablemente probablemente no debemos condenar pero durante los días del estallido era una maravilla pasear por Talca lo digo de verdad gente haciendo teatro en la calle gente tocando música en la calle de todas las edades gente paseando con las familias talleres de todo tipo la gente de verdad sonriendo sí protestando pero sonriendo se acabó y volvemos ahora por el tema pandemia no sería comparable pero le dio vida a la calle y por tanto dio vida a la ciudadanía dio vida a nuevos espacios de participación había cabildos en las plazas en las calles de todas las edades paralelamente al cabildo había actividades de cuentacuento palomí era una maravilla era un ejemplo no perdamos eso yo creo que ahí lo que me está diciendo claramente Manuela es no queremos dejar la calle desde esa perspectiva por lo que conseguimos generar durante esas semanas yo creo que si perdemos eso a lo mejor ganaremos un texto constitucional probablemente en dos años vista pero habremos perdido mucho de lo que ganamos durante esos días yo estoy totalmente de acuerdo con Manuela desde mi visión de que no perdamos la calle sigamos haciendo activismo en la calle y eso no solo es manifestaciones que también se hicieron muchas más cosas de verdad que pasear por Talca no parecía perdón no parecía Talca parecía otra ciudad a lo mejor parecía Valparaíso parecía otro lugar con vida había vida en las calles por lo tanto yo creo que ahí es un punto clave de que no perdamos las calles yo estoy totalmente de acuerdo con ella y que los niños niñas y adolescentes tomen las calles que es donde es un espacio más donde ellos se sienten cómodos y cómodas pues genial vamos a las calles nos sumamos creo totalmente a las palabras que voy que voy a vamos a considerar para cerrar parece que Olga quiere decir algo es que ahí estamos apretadísimos de tiempo no sé Olga si quieres entonces cerrar tú solo agradecer de mi parte entonces te dejo con con el cierre si quieres creo que ahí hay cuestiones muy importantes de lo por eso quise preguntarle sobre visibilicemos lo que se está tratando de decir ahí lo hace muy bien Isaac pero además en la responsabilidad que significa cuando ella dice tuve la suerte de tener una familia que no le tuvo susto a educarnos educarme en esta manera de entender la vida porque vivimos en el mismo país en el mismo mundo y quizás a eso también así como la calle pasa a ser un territorio que entendemos más ampliamente con las dimensiones profundas que están ahí en la cita que hace también Isaac de Tonucci la educación quizás tendría que ser entendida de la misma manera parece que se nos cayó Manuela por la conexión pero claro había algo muy importante de lo que estaba nombrando y no la vamos a alcanzar a desarrollar ahora le doy el pase a Olga pero decir me parece que en la calle en lo que nos corresponde volver a entender algo similar es lo que deberíamos estar pensando en la educación la educación es la educación que todos estamos y todas y todas estamos haciendo para toda la infancia también entonces a veces cuando perdemos esa claridad es que caemos en las prácticas donde habíamos estado me despido y agradezco muchísimo Manuela que bueno que te pudiste volver a conectar para hacer el cierre que queda en la voz de Olga solamente enfatizar el significante calle porque realmente viene a significar el espacio de lo común cierto que ahí construimos lo común que es algo que habíamos que estaba debilitado pero también habría que recordar que el 2006 con la revolución de los pingüinos el 2011 con todo el movimiento universitario el 2018 con la revuelta feminista cierto el 8 de marzo de este año una marcha gigantesca entonces es un espacio de ocupación comunitaria colectiva donde realmente se pueden establecer los vínculos políticos ese es un tipo de vinculación política que trasciende justamente los espacios más limitados de los partidos incluso cierto o de otras organizaciones porque me parece que un concepto que utilicé hace tiempo atrás pero creo que todavía podría valer la pena como una composición de erótica política no porque nos vinculamos de una manera muy corporal cierto mucha corporalidad en la calle es muy material todo lo que ahí ocurre cierto pero lo más significativo es la afectación de unos con otros como nos afectamos con los otros y otros y aprendemos por ejemplo la maravilla de todas las pancartas toda la imaginación política que se despliega en la calle entonces es un espacio de aprendizaje también es un espacio educativo en la calle te fijas que sale de los formatos discursivos habituales y es justamente el encontrarse con los demás el reconocerse porque ahí hay un reconocimiento y eso es lo que la represión no quiere que nos reconozcamos y que nos vinculemos y bueno para cerrar agradecer nada más y con muchos deseos y ganas de poder continuar estas conversaciones con ustedes con otras personas quedan invitadas tanto Manuel ha invitado Isaac al próximo conversatorio cierto del próximo jueves así que muchas gracias muy amables por haber participado y aplauso